Aplausos Aplausos En producción, en conseguir materiales Hay también filó Filippo Asier Las Watt Hubo muchas colaboraciones que fueron importantes para ir armando la historia Partamos, pues. Sí presentado a la experiencia que vamos a hablar a ustedes Salud, por supuesto Gracias por eso Gracias Bueno, yo creo que hay una cosa que hablar antes del vídeo Puntualmente que es vuestra reunión Ustedes tuvieron durante hecho hace pocos días, hace dos días Una tocada grande en el Trapalusa Van a tener otra mañana En el Coliseo de Santiago Habían tenido ya una año después Y, como yo dije al inicio, todo esto no estaba previsto dentro del trabajo del vídeo. Yo empecé el reporteo hace un poco más de dos años No me lo contesté, pero no teníamos idea que se iba a producir esto Que buenas fotos, esto nos llegará a la producción de Trapalusa Son ustedes, el domingo Vos van a tener El morir de calor, es que está la banda que es mega En el show que hicieron en el Parque Semillo Y por lo tanto yo creo que lo que conviene es partir hablando precisamente de esa reunión, de esa misciencia O sea, estamos acá por un libro en realidad porque tanto ha vuelto a existir temporalmente Sí Fue todo muy acelerado No tan pensado No tan pensado, pero Capturé la idea de No vamos a tocar No había realmente el motivo como va a ser de un poco Y... Habíamos estado un trabajo del motivo sobre este libro Y hasta la idea de hacer un show hace banal porque la pandemia no había impedido y en mi caso aparecen este este proyecto de edición de discos o sea los primeros discos del ánimo que eran como discos que estaban menos perdidos y realmente es el proyecto de Entonces como que todo eso hace que se nos juntan muchos eventos y situaciones que hacen que el grupo está reviviendo como una forma de nueva Rola C por decirlo así y esto fue mañana pero la verdad que el concepto de Drona Calusa cristianizaba un poco el motivo por el que estaba dividiendo porque la intención surge de productores y fue una sensación pánica por supuesto porque todo fue un desastre y cambiaron el escenario cambiaron la obra cambiaron el escenario hacía un juego terrible pero fue súper bueno porque íbamos a tocar el escenario que era más pequeña y finalmente como que comenzó incumulante entonces nos quedamos en un escenario como más grande y estrategicamente con la pantalla enorme y entonces le dijimos al chico que era la pantalla con nosotros le dijimos corte inclusive de llegar que era una cosa como que evitaba ese lucido y el rosado maravilloso que se veía y como que con lo que hablabas de una obra de la Universidad de Trujillo que se encontraba que era increíble que en el de los Andaluzos tuviese como esa obra gigante luminante y bueno es un carácter terrible y dentro de muchas cosas porque fue maravilloso pero también dentro de lo que ha pasado yo me pregunto que tan sorprendente ha sido para ustedes porque una cosa ha rendido a la banda con un ritmo con producción con un ritmo con una agenda y yo sospecho aunque no lo hemos hablado que las cosas han salido más emotivas quizás de lo que esperaban más intensas más ocupadas no sé yo creo que en la palabra precisamente no es sorprendente porque fue como si no hubiera pasado un día al menos para mí la experiencia fue como salió la puerta con la familia y aquí estamos pero con la misma onda con la misma energía con el mismo sonido no el mismo sonido pero con esa fuerza se produjo ese dolor que salió al tiro salió al tiro y yo creo que eso es sorprendente que tomamos un hilo después de tanto tiempo y salió lo que salió como mira supiera que esto la no importa entonces por ahí una cosa parece que la energía se produce una sinestria cuando nos juntamos sin planearla mucho o sin ni siquiera mentalizarla mucho es como entrar en el testado de a primer pensado en la primera canción a el apanaco el tiro el tiro si bien uno prepara el material revisa el territorio cuando uno se estufa a tocar uno lo engañaron en Perú o sea como que simplemente es por una situación que no esperaba que fuera así y y puede ser o sea el hecho que sea una situación que no que no podías creer a pesar de que más preparaba tu familia y al inicio del palmo a toda una zona donde vienes todo el portador y te dejas llevar por por todos los eventos la salida del disco la gente que te viene a saludar en los conciertos donde estaban más o menos los temas que iban habían preparado para decir nuevas ideas para las cosas nuevos temas o sea no es una manera de abordar los temas que no que no tenían preparados entonces es básicamente como un punto en oscuro donde es un interés que va con la comiente y 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 ¿Qué recuerdos había de Pánico en Chile? Ustedes luego volvieron pocas veces, entonces también esto tiene que ver con comprobar, no sé si de una manera mayor o más o menos intensa, de que Pánico no había sido el liderazgo de los años. Esa es la idea de que hay mucho interés. Sí, obvio, porque el Pánico, para los de los Ángeles, empezó en el 94 en Chile y en 2000 nos fuimos con toda la banda en Europa, en Francia, y seguíamos nuestra carrera allá. Igual volvimos de manera seguida, a veces un poco más largo tiempo sin estar en Chile, pero estuvimos en Chile entre 2004 y 2012 varias veces, pero obviamente como la banda paró, no sé, se paró, pero parábamos de tocar, porque cada músico llegó, empezó a tener su propia actividad también. Hace ya unos 10 años que nos estábamos tocando juntos, y es verdad que, bueno, la cosa emocional que acabamos de hablar, y de encontrarse, que fue, yo creo que fue muy fuerte, y por eso también las cosas son de la ley, músicamente. Yo creo que tenemos muchas ganas y muchas sales de estar juntos, entonces eso cuenta. Y también para contestarte, al fondo, hay una cosa que ocurre, porque cualquier artista quiere saber, después de la presencia, ¿qué pasa? Se le cuenta algo, se le cuenta algo. O sea, pues es verdad. Es como, es como tú. Saber también si finalmente marcas un momento, una historia dentro de la sociedad o de un público, y si eso pasa un poco al tiempo, y solamente si es un momento, ya fue, y eso es. Y es verdad que, por ejemplo, esa verdad para nosotros en Chile es también eso, o sea, hacer cálculos es como darse cuenta también, hasta qué punto nuestro trabajo es algo que finalmente puede contar. Entonces, claro, me encuentro, por ejemplo, con nuevas generaciones, de gente que nunca ha visto plánico, es algo ya de partida. O sea, yo solo me siento curiosa de esto, de decir que veo que hay una nueva generación que nunca ha visto plánico, creo que conoce a los demás, que lo canta, etc. Entonces, de este punto de vista es como, nunca es anterior, tal vez más. Y bueno, para esto yo creo que como un poco la pregunta que quería hacerle, o sea, como no sé siempre, cuando regrese a algún lugar, y que pasa con tu trabajo que está como, que es parte de una historia allá un poco dejada. Bueno, y que no termina, claro. Vamos a ver qué pasa mañana el coliseo, también con cuanta gente suba, cuál es para llegar a ver el proyecto que está. Hablemos del libro, un poco más. Yo quiero decir una pequeña reflexión que me surgió esta semana para la única entrevista que he dado esta hora sobre el libro, en la cual la primera pregunta que se me hizo fue, Pánico no fue una banda tan famosa, no fue una banda tan famosa. ¿Por qué escribí un libro sobre Pánico? Parecía una pregunta acciosa o mala onda quizás, pero me he comentado que es precisamente por eso que yo quería escribir un libro sobre Pánico. Y yo quisiera que conversaran un poco sobre cómo se ha contado el rock chileno de los 90, donde por demasiado tiempo, creo yo, había un relato bastante hegemónico en torno a que el rock chileno de los 90 fue el rock de la ley y de los tres, ¿no? Y que era esa la marca estética, profesional, que marcó para la década, sin cita de crédito, no a bandas que merecían más o menos fama, no se trata de eso. Se trata de maneras de trabajar que en ese momento quizás no se reconocían como influyentes o importantes y que con el paso del tiempo ya había evidencia que era por dónde había que avanzar. Que por ahí iba la marca, ¿no? Que iba la marca en el lado de la independencia, de una gestión particular con los medios porque uno no podía despreciar los medios de comunicación si finalmente era esa gestión la que te iba a permitir dar de vuelta. A mí me sorprende que todavía este esa idea, ¿no? Como que el rock chileno de los 90 ya está contado o ya hay un relato oficial, a mí me interesaba mucho no desacreditarlo, porque por supuesto que tenemos respeto porque alcanzamos la ley express, ¿no? Pero sí que ya fuera de comenzar a contar lo otro, que no sé si llamarlo independiente, no sé si llamarlo proto independiente porque ustedes de alguna manera estaban ensayando fórmulas que se acaban mucho tiempo después. Pero quizás conversar un poco sobre eso, yo espero que el libro se note porque es algo que a mí me motivaba al momento de escribir. pero ¿cómo lo sienten en su propia experiencia? Yo creo que ustedes también tienen esa impresión de que en Chile en los 90 no sé exactamente como se suele contar. Sí, o sea que hubo una historia más evidente que finalmente se dirigió por ventas, porque finalmente fueron artistas que vendían mucho y que tenían que crearla, ¿no? en el fondo, como a un cierto... a un cierto chiquitín que se puede ayudar. Pero es que en el momento que nosotros llegamos cuando llegamos a Santiago, los tres, bueno, queríamos más o menos de la entrada. O un poco... Sí, un poco más. Pero nosotros no trabamos que los tres en el grupo de viejos, no trabamos que hay un tipo. y nosotros, cuando llegamos, queríamos hacer algo contemporáneo y creo que en ese momento pánico, si hubiese tocado en cualquier otro país, digamos, en los escuchadores, me hubiese emocionado porque... o sea, emocionado. Vio a hablar ocupado con los estéticos que eran los que estaban en ese momento como en el alcalde, un poco. por decirte, desde hace poco... Y... y claro, entonces como que... Norteo, a veces parece que el primero Norteo y... el otro Blue Blue Light... Eh... a veces... A veces incluso, de... de año 80, o algo de... Entonces creo que nosotros en ese sentido los mismos esquemas porque llegamos con una visión mucho más moderna y contemporánea de la música y también mucho más alta. Porque, como decíamos tú, el capánico nunca fue un grupo de hits. Hoy día no es, curiosamente, porque la gente como que convirtió en hits, demás que no eran hits, pero que ningún capánico no puso música que se reconoce como música labial, como decir. Entonces, como que no recetaban, ni una que quieran, ¿verdad? Se convirtió a un minuto y nere, como nada, muy buenísimo, y fue una introducción súper larga, súper corta, como que nunca fue nada, pero que nunca fue un minuto. O sea, yo creo que, como que, no les interesaba tanto eso, más bien les interesaba como la... y la propuesta solamente podía hacerse en un comienzo, de forma independiente. Luego, cuando ya salió el primer DGP, y que, de fondo, el proyecto se acababa con ese DGP, o sea, que nosotros con la cara nos veníamos a eso. Y el problema es que después, o sea, para que cuando nos contamos antes de que fuera contado algo, siempre tuvimos la idea de ser algo corto, y luego teníamos una intención de vivir en Chile. Bueno, eso también. Sí, es importante en el libro esto de presentar a una banda que nacía con un proyecto de propuesta muy puntual, no necesariamente cancionística. Entonces, no se trataba de elaborar un cancionero, promocionando... Era como... La idea era instalar una idea estética, una idea de propuesta transgresora en muchos sentidos, que en algún momento cada vez me decían, podría haber sido una película, podría haber sido una oficina de diseño, podría haber sido otra cosa y terminó siendo una banda. Pero, ¿son las líderes de esta banda las que les importan? Sí, antes de ir a Chile, de hecho, un punto recién que vivía, o la cara que vivíamos en esta, haciendo música, yo pensaba que era como ensino, que me interesaba mucho eso, claro, estaba bien con los proyectos, pero finalmente como que, nos gustaba la música, y creemos que, a través de la música, podemos hacer como algo muy directo, y que tiene una razonancia interdita con el clínico, y tenemos la suerte de llegar a Chile y ver a los partidos con Cristóbal, que nos conocían un poco, y Cristóbal, que venía saliendo de la Escuela de Arte, por lo largo del tiempo, es por lo largo del marcelo, entonces como que, entramos como en ese ambiente, muy creativo, muy estético, en donde, todo cobra importancia, y nada está dejado, no a esas cosas que están dejadas lanzadas, pero nada está dejado como que a mí, como que, pero todo, desde la ropa, hasta la forma de vivir, ensayar, lo que pasa después del ensayo, relacionarse con la gente, lo que cuenta la gente, a los medios, todo eso, era parte de una misma performance, lo entendíamos, no era completamente, asumido en ese momento, lo hubo consciente, pero sí, hay una indicación muy fuerte de todos, en ese trabajo, que fue el comienzo de mañana. ¿Se escuchó o no? Sí. Y bueno, creo que una cosa, que esto sucedió en Chile, y yo creo que es importante destacar, que, no sé si habría podido pasar lo mismo, en otra parte, en esta época, es que, la época, a lo mejor, digamos, en Chile, es una verdad, de toda la creación, de Paneco, de lo que pudimos hacer, la verdad, es como, 94, todo lo que es, como música, por ejemplo, es, o súper ilustrita, es desilustracional, etc., o sea, una cosa multinacional, pues si no, hay una cosa, que es, pero muy, muy, muy indeterminativa, así, caótica, entonces, como que, en el fondo, ese lugar, donde tú, hay que muy extremo, como es Chile. Entonces, era interesante para eso también, porque en el fondo, el lugar que tomamos, que tratamos de tocar, donde está, justamente, tener, tener una posibilidad, de actuar, sin ser, también, de las cosas, propuestas, y poder tener, un margen de libertad, con eso, y por eso, que hicimos también un serio, lo que creo, o sea, que nosotros creímos. Claro, mi libro también, a mí me llamó mucho la atención, cuando Carlos me comentó, y me pareció muy, elocuente, pánico, llega a Chile, sacan un primer EP, que lo autofinancian ellos, ellos, Pedro y Caro, venían con un dinero ahorrado, desde Francia, para, para dar recurso a este manifiesto, que ellos querían instalar en Chile, y de inmediato, comienzan a tener, notas a la página completa, en los diarios, los invitan a extra jóvenes, los invitan a más música, y, claro, con formación francesa, con, lógica francesa, de relación con los medios, no podía creer, y decía, en Francia hay que ser muy famoso, para que no pasaran así. Entonces, es interesante, como de haber detectado la ingenuidad, del estilo de transición también, ¿no? De este estilo que estaba, como con, que había tantas ganas, de que pasaban las cosas, de que tampoco iban a aplicar mucho filtro, iban a cumplirlo todo. Eso al final, fue un arma de doble, si no para los medios, yo creo que, entiendo lo que comentas de eso, de los noestas, en los noestas, lo que quería era vender una imagen de Chile, un poquito desfabricada, eh, los tres, una impugnación con dos barras, una cosa media de portanos, ¿cierto? Y ver qué cosas se podía como, presentar como este país nuevo modelo, y ahí entrábamos nosotros. Pero, lo que hicimos hacía desde dentro, no era, en absoluto, lo que yo esperaba, y así se fue un poco, con nuestra vinculación, con la, con la breza oficial, en ese buen lugar, que estaba en pocas manos, tal como sigue estando ahora, pero en una época sin internet, hoy día tienen el contrapeso de internet, y en ese tiempo el contrapeso era un organista, pequeñita, que no era, no era un real contrapeso, pero ahí es donde se está un poco escribiendo, la historia de la banda, es porque los medios oficiales, nos expulsaron por eso. Pero que, que menos esperaba, yo estoy orgullosa, en el libro, pudimos tener fotos de cosas que no están en YouTube, como las apariciones más músicas censuradas, con Edu, vestido de novia, que sin caje de novia, que se encontró, en el, en el, tu iba con otra ropa. Sí, sí, bueno, no tenemos fotos acá, pero eso no está, no se encuentra, porque finalmente, cuando le comentaron, yo no la he ido a repasar, 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 no la he ido a repasar. No, no la he ido a repasar, 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 y de repente alguien nos dice, ¿quieren visitar? Y entonces, como que, tenemos un piso, de puros trajes para los perros, ¿en serio? ¡Ahhh! Entonces, como que, compartimos, entonces, todo el trato, que era muy relojoso, y, y, digamos, el libro que era como, no sé, cuatro veces este lugar, con, ¡oh! ¡oh! Entonces, bueno, finalmente, me dice, no, fue un parroquí, la logra que era, entonces, como mi clara, que estaba así, de guindas, y, 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 está ese tío, de novia maravilloso, y, y, de novia en particular, y, entonces, me tocaba, así, y, y, decirle, Yes! Sí, 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 entonces llegamos, pero después estábamos en la época en que nosotros fuimos a cantar porque se afinaba o porque juntábamos a hacer lo que se llama canciones para cantar y cantar, donde el propósito era sacar música como desafinada, así como... Claro, como música, que era música muy poco escuchable, de cierta forma, y entonces estábamos en la época en que desafinábamos a cantar, entonces empezamos a tocar los temas y entonces terminamos de desafinarlos y todos los tiempos, todos los tiempos, cada uno se está calentando, se está emocionando y claro, se vio horrible, en la verdad, se vio... Y entonces decidieron no pasarlo, o sea, realmente no quisieron pasarlo, y Carmen Luz Paredes, que era la productora, y hoy día él nos mandó el video con la cárcel, diciendo, oye, yo conté que estaba súper bien pedido en el arte material, pero lamentablemente no es en su daño y no hay que repasarlo, pero tal vez que no se pierda en este caso, bueno, ahí está. Bueno, lo que me anotó acá en los 13, no era que Eduardo estuviera de atractivo, con el rucho mío, que estaba pensando en el que hubo un poco de moda, era porque hubo un ejecutivo, o alguien que decía sí o no lo que pasaba, vio como la imagen de la Virgen María... ...fue un poco de moda, pero no era... ...fue un poco de moda. No, por duda, no había sido de moda, supuesta imagen de la Virgen María... ¿En el barrio? Sí, ¿eh? Pero yo no quería ver la noche de hoy. Sí, 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 sí. Vaya, acá sí quisiera ser cabrón, ¿no? De ver a la Virgen en el barrio, ¿no? Sí. Hubo la gracia, ¿no? Hasta que me interesa. Sí. Bueno, esas son algunas de las cosas que incluyen Libra también, porque la idea era mostrar cosas, como les digo, que... Bueno, bueno, podemos hablar un poco más de eso, y yo creo que está Marcela Trujillo acá, me enseñaron a dedicarme las palabras porque pánico, y esta es una pregunta que yo tengo ahora, y es una de las cosas por las que a mí me gusta más rico, y es que entendía, quizás de una manera avanzada, o de una manera europea para ese momento, que el pop es algo muy serio. El género pop es un género de propuesta, ¿no? Un género hacer cancioncitas fáciles para la radio, el pop, el pop más inteligente, es el pop que integra disciplinas, que tiene preocupación fotovisual, que provoca, el pop tiene algo político, cuando el pop es generalmente de avanzada, de incomodada. Creo que el libro va un poco sobre lo descolocante que era eso en el Chile de los noventa, cuando todavía las categorías de escucha eran más rígidas, y donde a pánico, por ejemplo, se les producía la contradicción de ser muy amigos de las bandas fans, de tener muchos amigos de las bandas fans, pero que las audiencias fans no quisieran a pánico, porque no soportaban ver a un cantante con el pelo teñido, pero eso no era lo suficientemente severo para los estándares de, qué sé yo, una picada chiquita, o algo que tocaba en un momento. Entonces, yo creo que también he tenido que pasar el tiempo para que eso se entienda, para que eso se valore, el tiempo le ha dado razón, siempre tuvieron razón en ese sentido, como de pánico como una banda provocadora, como una inversión. Y yo espero que también no se se nota en el libro, porque finalmente por eso también ustedes se vinculan a gente muy capa de lo visual, de lo audiovisual. Pánico trabaja con Daniel Rivas, trabaja con Sebastián Lerio, mucho, mucho antes de su prestigio visivo, son cercanos a muchos artistas visuales, y en ese sentido es fantástico tener a Maliki, apólogo del prólogo visual del libro, porque es parte de esa misma intención de hacer de lo popular, un lugar de integración de disciplina y de provocación, sobre todo por el tipo de Chile en el que vivíamos en ese momento, que era un Chile que necesitaba esa comunidad. Sí, lo que ustedes gustan, lo que ustedes escuchan, como ustedes tocan, ustedes no son músicos así, solemnes, no conocían. Yo te quería hablar de la primera, no recupo a los que me incertan, esta vinculación conectada. Era básicamente porque eran los músicos que conocían. los músicos que conocían, los músicos que conocían, los músicos que conocían, los músicos que conocían, eran los músicos muy interesados, con un sentido muy ácido, y ellos me canchaban los músicos. Pero las músicas eran otras cosas, era un público bastante machista, bastante machista, había una chica cada diez o doce hombres, había violencia, había... Claro, se tenía que bancar algo un poquito desagradable, cosas que... Cada... ...y los músicos que conocían se hacen todas las normas. Yo creo que todos, por eso los chicos, porque los chicos no eran catecologados como un rin de verdad, cambiándome. Claro, claro. A ellos, por tener el pelo busado, claro. Sí, y... Justamente la idea de que se regaló, es que, en realidad, nos damos cuenta con... con la cara, con las historias, obviamente, con veo, creo, que las audiencias parques como... eran súper conservadoras, realmente, como que... había que responder a todo el igualismo que yo era en la ciencia y así, o sea, eso es todo básico. Y entonces, como nosotros nos tratábamos de que, una vez más, no podíamos decir, mujer, muchas veces, en la ciencia, maraco, 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 maraco... Y a nosotros nos encantaba, porque estaba muy triste, porque estaba muy grande. Le estaba mostrando, y me decía, ¿qué es el problema? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. de un público que estaba dentro de ese público pero que no se sentía necesariamente como representado y de repente creo que nosotros hablemos como un espacio donde había la posibilidad de ser diferente y de eso se trataba ser diferente en todo sentido y eso nos llevamos a criticar un poco a todo lo que hacemos todo lo que hacemos fue investigar como nuestra forma de ver las cosas y como nosotros pensábamos que era como la buena forma de hacerlo sin tanto preguntar a aquello o aquella si se podía hacer así, etc. nosotros siempre definimos como una nuestra relación con los consejos cuando trabajamos con los consejos multinacionales como contratar, nosotros contratábamos a hacer entonces lo sigue diciendo que nosotros contratábamos a hacer pero que eso es un servicio entonces nosotros con la EMI, lo que hicimos por mostrar que fue de esa pero convertimos a la EMI en una empresa que habitaba todos los días por la cámara entonces el músico rubio que era la que era la secretaria la secretaria que estaba en el programa, nos conocían de memoria y entonces seguíamos y nosotros copiábamos con el alternativo estamos siempre, todos los días bueno esto es un límite porque nos habla alto de la precariedad este municipio sin fondar, sin ventanilla abierta donde las giras se hacían, no estuvieran más, en los micros donde incluso a veces se volvían en los micros y donde la autogestión era en el sello o sea, a pánico a mi me llamó mucho la atención saber que pese a haber trabajado con sellos grandes los videos que hicieron fueron prácticamente todos autofinanciados por ellos no, teníamos un contrato pero la EMI no tenía que financiar el videoclip entonces, a no ser que fuera a mostrar con la ley también estaba esa discriminación super instalada el libro tiene dos prólogos, uno narrativo, escrito de Walter Roblero, integrante de Congelador él es uno de los entrevistados del libro también, está acá me gustaría pasar el micrófono porque Walter creo que puede dar una reflexión que es la que él instala en su libro y todo si no te molesta, Walter, ni siquiera te veo, pero yo sé que es si está ahí, ahí lo que yo siento es que a mi me llamó la atención cuando te entrevisté Walter Roblero de Congelador me gustó como tú hablaste de haber visto en Mánico, que es un grupo un poco superior a la tuya y a la de Congelador cosas que tú nunca habías visto en Chile y como de alguna manera la manera que ellos tenían de trabajar a ti te dio lección de cómo había que pensar en armar una banda inteligente o sea, tú les concedes de alguna manera la vanguardia de determinadas cosas que luego se iban a instalar en el chile de la música independiente virtualmente con Congelador porque piensan ustedes que es un de los que fundan quema su cabeza el primer gran sello independiente que funciona masivamente acá hola, hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? gusto saludarte bueno, yo me he sentido muy interpelado por todo lo que han dicho yo primero fui fan de Mánico antes de ponerme a hacer música o sea, yo recuerdo mucho que tuvimos los dos primeros años quizá de la estrella de la banda porque fui a muchos conciertos y lo que más me gustaba era esta integridad que tenía para enfrentar la música y para hacer que cada concepto fuera una situación distinta había un pensar a todo de una manera muy especial todos los tomos eran diferentes y todos tenían un concepto totalmente nuevo y claro, al menos me siento muy edificado con lo que dicen de lo que te dan del grupo o sea, ese era mi sentimiento y de cierto no es la música que a mí me gusta y me gustaría que apareciera y cuando fui a los primeros shows de Mánico precisamente era eso lo que yo vi eso que me faltaba tú lo comentabas también que fue la primera persona que tú me escuchaste que había que firmar contrato con la batuta no como que hiciera tocar fue la primera persona que me habló de firmar contrato cuando hiciera una batuta ya claro y luego así fue una cosa increíble nunca lo había todo el caso es mucho más importante era también un proceso de ellos que creo que ya aburrían de que se los cagaran las tocaran empezaron a aplicar sus propias políticas y como de decir ¿sabes que están en serio? es de trabajo y bueno ahí es como muchos también creo que nos vimos reflejados y vimos que podía ser una realidad o sea que no era necesario hacer una música ultra refinada sino que al contrario podía hacer una música más despertada del mundo y que podía ser en serio y lo otro que nos une mucho a Mánico es que nos ofrecieron hacer un disco con ellos eso ya fue cuando cuando ya pasaron algunos años y quedarse como en el 96 o 97 y y bueno tuvimos varias reuniones ahí nos motivaba mucho la idea pero nosotros vimos el modelo de ellos y lo queríamos copiar o sea en vez de que ellos no pudieran un disco nosotros quisimos hacer un diseño y así nació como su cabeza un poco mirando la experiencia de ellos y viviendo que ellos podían hacerlo todos porque lo hacían todos y ahí fue como que nos dieron ganas de armar nuestro propio cuento y al final después pudieron cumplir eso de un grupo y 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 ¿Qué es ser un chico malo? Que en el caso mío, yo también hacía música en mi pieza, me dio un sentido de que no era algo tan, no sé, aislado, que de hecho, por ejemplo, lo más low-file podía existir, y en esos tiempos que no había internet, ver eso, o escuchar eso, tener esa oportunidad, qué sé yo, guardar bastante en la mente, y como también comentó acá, Costantin, aprendimos bastante desde Pánico, porque nos sirvió para conocer otras cosas, otras bandas, visuales, qué sé yo, etcétera, no sé si, y eso es lo que plantea, por lo menos es lo que conversaba en la entrevista, y también me hace sentido en el mismo libro. Súper, decía que, si querías hacer una pregunta, si, bueno, obviamente sabemos que mañana hay un tremendo concierto, que vamos a estar ahí, me imagino que la energía que han sentido, que lo han disfrutado bastante también en el escenario, ¿qué posibilidad hay de que Pánico se extienda con algún disquito más, o por último, un disco rara de esas, por ahí que escuché? Me imagino que algo se podrá escurriñar ahí en los archivos de comprobistas. ¿Qué posibilidad hay de que Pánico se trata de que es un rumbo que no hay para mentir? ¿Por eso? ¿Esa es parte del estilo bánico? Sí, mira, en todo caso tenemos un gran, hay mucho, mucho material que ha seguido en tanto, eso es algo que posiblemente en algún futuro salga, pero a ver el futuro de hoy día me parece... Prematuro. Sí, y además que miramos el presagio y aprovechamos, bueno, de lo que pasa mañana, es un futuro imperial, vaya de eso, creo que es lo medio de eso, justamente que nunca se sabe lo que se acaba. Pero un día es el último. Bueno, gracias. ¿Y más para ahí? No, estamos ya cerrando porque hay algo más que celebrar. Y Tseng a ver, tenemos un vino que, sencillamente, hay después que me tituló Silencio de Cultura, a ti le agradecemos también, vuelvo a agradecer el espacio, el apoyo técnico y la producción del GAM, que nos pasa a empezar a dibujo. Yo salgo perdiendo porque en las presentaciones convencionales los presentadores se sienten y dicen que el libro es imperdible, fantástico, pero esta vez quisimos hacer algo distinto. Quisimos conversar, esa es la idea, y lo que queda entonces que ustedes evalúen es qué les parece la lectura y lo que queda de este libro, he trabajado con una gran colaboración de ustedes, lo que estoy agradecida de ustedes, incluso de este tiempo, porque más que más este es un proyecto que los fui armando sin que ustedes supieran en qué iba a resultar, y si están acá es porque están satisfechos, si no, no sé por lo que me digan, ¡el libro es imperdible! ¡Fantástico! ¿Lo ves? Sí, también, yo lo que vi, el libro, más allá de lo que está aquí, y de la que se espera acá, de los 90, un poco en los 2000, lo que pasó, es una fotografía muy interesante desde un punto de vista, bien particular, de los 90, y cuenta que esa historia que ha sido controlada por los medios o por el regalo oficial, y esto es una óptica, un acto turista fresco, y está escrito, el libro de Paula y de la Resoración, vení a estar aquí. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que está acá, lo que está acá, lo que está acá. No, decía solamente que lo que haga, desde el punto de vista mío, lo hace realmente un incóste libro es que, y Marisol no había dicho, es un libro que habla de pánico, ¿verdad? Pero, en verdad, a través de pánico está hablando, porque se negó de una época, y eso lo hace de forma muy personal, muy inteligente. Me encanta que nosotros se hagan el vínculo para poder hablar de un momento, y analiza muy bien lo que era en ese momento en Chile, creo que, creo que es más que un libro sobre un grupo, es un libro que habla sobre una época a través del periodismo, y eso lo hace muy original, y lo hace, también, que es muy orgulloso a todos, así que es muy bacala. Buenas tardes, Marisol. Increíble. ¡Bien! 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 Una cosa muy pequeñita, que suena como así, como, por lo de igual, que, eh, este, eh, eh, el Instituto Francés que está participando en este evento hoy, eh, ha tenido una importancia muy grande, en la historia general con Chile, porque, ellos, siempre apoyaron, desde los años 2020, no es total, eh, apoyaron a Comodisco, y gracias al apoyo y a la confianza que ellos tuvieron, para desarrollar, eh, cultura francesa acá, trabajamos con un grupo que se llama, y que, y que, y que, y que, y que, y que se logró un trabajo muy bello con ellos, o sea, era un poco banano y todo eso, pero que lo, que lo merece verlo y, a lo largo de unos años, eh, cuando nosotros, eh, no, en un grupo de bandas, en un grupo de bandas, eh, era muy difícil vivir a Chile, porque, eh, los, eh, recursos eran pocos, y que ellos siempre, al lado de la historia, apoyaron. y sigue apoyando mi vida y eso es algo que quiero usar. Y decimos. Gracias. Agradezco a todos amigos, a amigos de la banda, les quiero también recordar que con este libro se lanza un nuevo sello editorial, hay un editorial que de la perna de adelante va a estar sacando solo libros sobre música, sin augura, con el libro al estilo pánico, el nuevo, el nuevo editorial de fans, libros de fans, así es que yo creo que hay algo que celebrar y pasemos ahora el juego para disfrutar un libro. Gracias.